Hola gente de Youtube como están espero que estén muy pero muy bien yo estoy muy feliz porque como ya estamos en el mes de Ayoen hoy les traigo una creepypasta de uno de los personajes del juegos de minecraft de gobrain así que bueno gente ya comencemos con el vídeo. Había un niño llamado Alex que era un ávido jugador de minecraft. Pasaba horas construyendo y explorando el mundo virtual. Un día mientras buscaba nuevas aventuras se encontró con un servidor desconocido llamado. Errobrine. Intrigado por el nombre Alex decidió ingresar. El servidor parecía normal al principio pero pronto se dio cuenta de algo inquietante. Cada vez que destruía un bloque, escuchaba un susurro teneroso en su oído. Las voces decían cosas perturbadoras, palabras incomprensibles llenas de maldad. Asustado pero intrigado, Alex decidió seguir jugando. A medida que continuaba explorando el mundo del servidor Errobrine, notó que los paisajes se volvían cada vez más oscuros y retorcidos. Los árboles eran ennegrecidos y deformes, y los monstruos eran más aterradores de lo común. Alex comenzó a sentir una presencia maligna siguiéndole en cada paso. Se sentía observado y tenía la sensación de que algo siniestro se ocultaba dentro del juego. Una noche, mientras jugaba en el servidor Errobrine, Alex se encontró con su personaje bloqueado dentro de una celda oscura. No había escapatoria. El susurro en su oído se hizo más fuerte y las voces más perturbadoras. La pantalla comenzó a parpadear y el personaje de Alex empezó a distorsionarse. Su apariencia se volvió monstruosa, con ojos llenos de odio y una sonrisa retorcida. De repente, una voz resonó en la habitación de Alex. Era aguda y susurrante, una voz que parecía provenir del interior del juego. Ahora eres parte de mí, susurró Errobrine. Tu alma y tu mente son míos. Jugarás eternamente conmigo, en la oscuridad. La computadora de Alex empezó a temblar y se apagó de repente. Cuando la encendió nuevamente, el servidor de Errobrine había desaparecido. Alex respiró aliviado al ver que estaba de vuelta en el mundo normal de Minecraft. Pero una sensación de temor lo embargó, ya que sabía que Errobrine todavía estaba ahí fuera, acechando en los rincones más oscuros del juego. Desde ese día, Alex nunca volvió a jugar Minecraft. Sabía que Errobrine seguía acechando, esperando su próxima víctima. La oscura presencia de Errobrine se convirtió en una leyenda, un cuento susurrado entre los jugadores, advirtiéndoles de los peligros ocultos en el mundo virtual. Bueno gente comenten que les pareció el video y no olviden suscribirse y denle like y los quiero mucho muchas gracias y feliz ayawen y adiós.